Y seguimos nosotros esta mañana aquí en el CCI y ahora es momento de darle la bienvenida a nuestros amigos de Contact. Mario Martínez, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarnos. Al contrario, gracias por acompañarnos una vez más. Y ahora, ¿qué nos vas a presentar, Mario, en esta ocasión? Bueno, traemos nosotros en esta ocasión a promover nuestra pasta para soldar y la soldadura para soldar la tubería de cobre, ya sea en tipo M, tipo L o tipo K. ¿Y qué es todo eso? Bueno, dependiendo del gruesor de la tubería, es para tubería para gas, para oxígeno, para agua o ya sea para industria, lo que viene siendo vapores o gases. Ah, ok. Muy bien, Mario. Pues tú me dices, ¿vas a hacer alguna demostración? Sí, me gustaría hacerles una demostración para que vean cómo funciona nuestra pasta. Ok. Perdón, voy a tomarla. Como verán, aquí ya tenemos ya unos tubitos ya lijados, pero de todos modos queremos hacer la presentación para que vean cómo funciona. Hay que aplicar correctamente la pasta tanto a la tubería como a la conexión para que pueda correr perfectamente lo que viene siendo la soldadura. Vamos a hacerle este lado. Si se fijan, este, ahorita les voy a mostrar a mi dedo, no, no, no provoca ninguna... No te lastima el usor. No te lastima, no te quema. Listo. Vamos a quitarle, vamos a quitarle el excedente para que puedan ver ustedes cómo va a correr. Y vamos a aplicar lo que viene siendo el calor. Ok, bueno, lo primero que tenemos que hacer es colocar el fuego en una parte de las esquinas para que empiece a generar el calor. Y vamos a aplicarle, perdón, lo que viene siendo la soldadura. Es muy importante que no se excedan del calor porque se va a carbonizar. La misma soldadura te va diciendo si ya está preparada o le falta más calor. Muy bien. Hay que estar girando. Ahí va ya. Aquí nada más hay que darle el tema de un cuarto de vuelta para que haga la función completamente. Déjenme mostrarles, perdón, el calor está... Las lucecitas, ¿verdad? Les voy a mostrar ahorita, voy a quitarlo para que vean ustedes cómo... Perfecto. Si te fijas en la parte, en la parte de aquí cómo corre el estaño. Sí. Vamos a calentarlo para quitarlo para que vean cómo corrió. Porque esa es la parte importante que ustedes van a fijarse a la hora de estar soldando el instalador. Tiene que generar... Tenemos que volver a calentar para volver a quitar la pieza. Si no, de lo contrario, no la podemos quitar. Lista. Como verán cómo corre completamente todo, toda la soldadura alrededor del tubo de cobre. Que es la función que tiene y es lo que hace la soldadura. Déjenme ver si podemos quitar esta pieza también para que la puedan ver ustedes. ¿Necesita la otra pinza? ¿Estás bien? No, no. Sí. Como si es algo de calor. En la parte de aquí, si se fijan, internamente también corre lo que viene siendo todo el estaño alrededor. Entonces se hace una sola pieza entre una y otra. Por eso es importante que cuando hagan la instalación le pongan correctamente la pasta para soldar. Para que pueda tener una unión uniforme tanto en la conexión como en la tubería. Nosotros estamos ofreciendo la pasta, la generación 2000, perdón. La pasta generación 2000 y la soldadura 50-50 que es para soldar la tubería de cobre en tipo L y tipo M. Muy bien. Sí. No sé si tengas un comentario, una pregunta aquí. Muy bien. No, no, no. Todo claro ahí, Mario. Ok. Les quiero comentar algún tema, un tip, porque mucha gente no lo sabe. El diámetro, mucha gente dice, oye, ¿cuánta soldadura voy a ocupar para soldar? Realmente esto es lo único que ocupas para poder soldar. Es el diámetro de la tubería. Eso es todo. Eso que está doblado ahí. Sí, es muy pequeño, la verdad. Wow. Entre mayor sea la tubería, perdón, más vas a ocupar más diámetro. Sí, claro. Entonces, este, ese te va dando el trabajo necesario para poder soldar. Tenemos también, digo, contamos con herramientas. ¿Me la puedes pasar, por favor? Te ayudo, te ayudo. Bueno, este, tenemos también como herramientas lo que es el 4 en 1 para lijar. Este de nuestra empresa hermana, este, Oti. Oti son los nuevos dueños de Contact. Ellos lo compraron hace dos años. Precisamente por eso traigo la camisa de Oti. Hace dos años compraron a la empresa Contact y ahora somos las empresas hermanas. Bien. Manejamos ciertos productos también ahí con ellos y la verdad este producto es muy eficiente. Son 4 en 1. Puedes lijar la tubería o puedes manejar también lo que viene siendo la conexión. La conexión es para que lijas. Para limpiar por dentro. Así es, por dentro. Y esta es para lijar el pedazo de tubería. Entonces, el 4 en 1 la verdad es muy eficiente y funciona bastante bien. Nos ha dado la oportunidad de tener un poco más de apertura con más instaladores. Que eso es lo que nos enseña. Bien. ¿Qué te fijas? Ahí está. Algo que les quiero comentar el tema entre soldadura 50-50 y 95-5. La 50-50 es para manejar la tubería de agua potable. Que es la que la utilizan más los instaladores o los fontaneros. Y la 95-5 especialmente para gas. ¿Por qué la gente dice? Bueno, ¿qué diferencia hay con una 95-5 a una 50-50? Nos referimos en el esquema de que 95% estaño y 5% antimonio. Que es más resistente, libre de plomo. Lo puedes utilizar en agua potable o lo puedes utilizar en gas. La 50-50 por lo regular los instaladores la utilizan para agua potable o gas. Lo único que hacen es que meten un cordón. Un cordón al terminar con 95-5 para sellar. Que no quede fuga. Ah, muy bien. Esa es la diferencia entre una y otra. Sí es un poco más cara la 95-5 que la 50, pero te da mejor seguridad. Muy bien, Mario. No sé si tengan aquí un comentario, una pregunta. Bien, bien. Vamos bien. Tú dime qué más. ¿Con qué más seguimos? Vamos a seguir. ¿Me puedes pasar estos todos? ¿Codito? No. Ah, cumple. Ajá. Y el otro también, por favor. Si hay una diferencia entre unos y otros. Les voy a hacer un comentario. Los instaladores, si mucha gente no conoce. Que en los coples trae un tope. Este es liso. Si te fijas, este se pasa de lado a lado. Entonces, a veces los instaladores, cuando van a hacer una reparación, sí es importante que tengan este cople y lo pueden calentar en el centro para poder soldar en ambas partes. A donde quieran ponerlo. Es correcto. Es correcto. Y este no. Este, si te fijas, trae un anillo. Sí. De golpe, que no le permite que pase más allá de lo que. De donde está la línea, justamente. Ahí ya topó. Inclusive para quitarlo. Listo. Ahí quedó. Y no te deja, no deja que penetre un poco más de ahí del límite. Porque ese te marca el tope y puedan soldar correctamente. Hay reparaciones que sí ocupas pasar el cople de lado a lado. Sí. Y otros que no, que nada más ocupan tener un tope. Bien. Sí. No sé si. Bien, bien, bien. A ver, Mario, entonces. Perdón. ¿Y vas a hacer alguna demostración con estos otros, con estos coples? Bueno, tengo una promoción el día de hoy con ustedes. En la compra de los productos, ya sea la pasta para soldar o la soldadura, le estamos regalando cinco kits. Uno para cada, ahora sí que para los cinco primeros que generan la compra. ¿Qué incluye? Les vamos a regalar un kit que trae teflón, trae soldadura, trae pasta para soldar, trae una playera y trae un producto gratis de contact, un cemento para PVC. Ah, muy bien. Bueno, ¿algo más que nos quieras agregar o mostrar aquí, Mario? Bueno, no, nada más, digo, te voy a hacer la presentación de la lija. A ver. Tenemos dos presentaciones en la lija. Si no se usa. Esta lija, la azul, es de óxido grano 120, es un poco más fina que la roja. ¿Por qué manejamos dos? Esta, la de 113, es para tuberías de cobre de más de pulgada y media hasta 4 pulgadas. Y este lo puedo utilizar desde tubería de media hasta 2 pulgadas. Es un poco más fina, si te fijas. Ok. Es un poco más fina esta que esta. Es más abrasiva. Entonces, es para los diámetros más grandes. A mayor diámetro de tubería, requiere mayor presión para poderlo limpiar. Y les voy a hacer una demostración de nuestra pasta, que así como la ven ahorita aquí, no le vamos a poner calor, y los que le vamos a poner calor, para que ustedes vean el proceso. Traigo un trapito para que vean. Vamos a hacerle nada más el puro movimiento. Y ahorita van a ver ustedes. ¿Qué es lo que provoca? Cuando vas a hacer una reparación, cuando vas a hacer una reparación en la tubería de cobre y genera óxido, sí es importante volver a lijar. Mucha gente dice, le pongo la pasta y le pongo la soldadura y ya. No, cuando ya está en interperie la tubería de cobre, sí se requiere volver a lijar, porque te provoca esto. O sea, realmente no está limpiando como debe de ser. Sí. Se queda el óxido en la tubería. Y aquí, lo que hacemos nosotros, o lo que invitamos a los instaladores, que es que le metan el lijador para quitarle el óxido a la pieza. Para poderla trabajar bien. Para poderla trabajar. Toda la tubería de cobre se tiene que lijar, aunque sea nueva, o ya sea una reparación, o ya está en interperie. ¿Por qué? Porque realmente, si te fijas, le estamos quitando el óxido, lo estamos preparando, y a la hora que pongamos la pasta para soldar y la soldadura, va a tener la función que te demuestro ahorita. Entonces, sí es importante lijar. Y otro tema que les quiero mostrar aquí, porque mucha gente me pregunta. No es crema, ¿eh? No es crema, pero les demuestro que no ocasiona, no irrita la piel, no genera nada, ni está hecha a base de agua. Las otras pasta para soldar son a base de grasa automotriz con ácido y sí les pica. Es así, claro. Sí. Perfecto, Mario. Bueno, pues, muchísimas gracias por habernos acompañado y por darnos esta demostración. Gracias por invitarme y una disculpa por ahí por el calor. Por el calor, hombre. Es que las luces aquí nos tienen acalorados. Pero bueno, ya que estamos entrando en calor, porque nos seguimos con mucho más aquí en Expo Indar Digital.